¡Ah, qué bonito día el día de hoy como para ver Tres Gruperos a la una y saludos allá en el estudio, mi Félix! Me agarraste comiendo una papita porque estamos en un pequeño break, pero estamos haciendo ya los preparativos porque a la una y media... ¡Perdón! A la una, a la una, estamos todo el equipo de Tres Gruperos contigo aquí, totalmente en vivo desde Televisa Mexicali. Saludotes allá a las muchachas tan guapas ahí en el estudio, mira, ahora sí se vinieron más guapas que de costumbre. Y los chicuelos, los chicuelos también, ¿qué puedes decir? Los muchachos, saludos. Los chicuelos, muchos saludos. Recuerden, a la una tenemos el mejor programa musical de la televisión, Cachanilla. Y nosotros somos... ¡Tres Gruperos por Canal 3! ¡Perezamos hasta el estudio! ¡Tu canal!